Bueno, antes de pensar les quiero recordar que he subido a mi Patreon todos mis resúmenes y diapositivas para que les sea mucho más sencillo comprender estas interesantes asignaturas como lo son anatomía, histología y fisiología. Además, cada semana subiré contenido inédito y también todos aquellos vídeos que YouTube considera contenido sensible como por ejemplo la anatomía del aparato reproductor. Les dejo aquí abajo el link de mi Patreon y ahora sí chicos, sin más que decir, empecemos con la clase. En esta ocasión vamos a estar hablando ahora sobre el hueso occipital. El hueso occipital es un hueso impar, central y simétrico ubicado en la parte posterior inferior del cráneo. Se va a estar articulando por sus ángulos superiores con ambos parietales, por sus ángulos inferiores con ambos temporales y por su proceso vacilar se va a estar articulando con el esfenoides. Específicamente con el dorso de la silla con quien forma el clibus. Como ustedes pueden observar, pues el occipital tiene un gran orificio en su parte media, conocido como el foramen occipital o foramen magno. A partir de este agujero nosotros vamos a estudiar al occipital en cuatro porciones. Todo aquello que se encuentra por detrás, ojo que esta es la posición anatómica, así se encuentra el occipital en nuestro cráneo. Aquí está el foramen magno. Todo aquello que se encuentre por detrás del foramen magno se lo conoce como la escama del occipital. Todo lo que se encuentre por delante del foramen magno es lo que se conoce como el proceso vacilar o apófisis vacilar del occipital. Y todo lo que se encuentra a los lados del foramen magno corresponde a sus porciones yugulares o condilias. Dicho esto, primero vamos a mencionar el contenido del foramen magno y luego vamos a describir cada una de sus porciones. Entonces, ¿qué sucede acá? El foramen magno o agujero occipital, que es el foramen más grande de la base del cráneo, va a dar paso a las siguientes estructuras. Va a dar paso al bulbo raquidio, conocido actualmente como médula oblongada, junto con sus envolturas, es decir, con las meninges, con la duramadre, con la piamadre y con la arachnodias. Y esto es un detalle muy importante que hay que aclarar. Y es que la médula oblongada no se transforma en médula espinal cuando atraviesa el foramen magno. El foramen magno no es el límite entre médula oblongada y médula espinal. Eso es algo que ustedes van a estudiar más adelante, pero se los adelanto de una vez. El límite entre médula oblongada y médula espinal es la decusación de las fibras piramidales, que ocurre más abajo, entre el occipital y el atlas. No ocurre en el foramen occipital. Ocurre un centímetro más abajo. Entonces, por el foramen magno pasa la médula oblongada y sus envolturas, duramadre, piamadre y arachnoides. Pasan además dos arterias vertebrales, dos nervios espinales, las raíces ascendentes del hipogloso, las arterias y las venas espinales anteriores y posteriores, y el nervio vertebral, conocido antiguamente como nervio de François Franck. Todo eso pasa por el foramen magno. Dicho esto, vamos entonces a empezar a hablar de la porción anterior, del proceso vacilar. El proceso vacilar tiene una cara inferior, que es la que observan en cámara, es esta porción de aquí, una cara inferior, y tiene una cara superior. Primero vamos a estudiar la cara inferior. La cara inferior de esta apófisis vacilar presenta, en su parte media, una pequeña depresión. Aquí nosotros la estamos observando. Esta depresión, que se la conoce como la fosita faringea, va a alojar a la bolsa faringea de Lushka. Y sobre esta pequeña porción, también nosotros vamos a encontrar a la tonsila faringea, que es uno de los elementos que forma parte del anillo de Welldeyer. Por detrás de esta depresión, encontramos una eminencia, un pequeño tubérculo, una pequeña protuberancia, conocida como la eminencia o protuberancia faringea, la cual va a prestar inserción a la fascia faringea y al músculo constrictor superior de la faringea. Por detrás de esta pequeña eminencia, encontramos dos crestas, conocidas como crestas sinostósicas, que son unas zonas anfractuosas y rugosas, sobre la cual se van a estar insertando el músculo recto anterior de la cabeza. Aquí se va a estar insertando el músculo recto anterior de la cabeza. Luego tenemos a la cara superior. Como ustedes pueden observar, la cara superior de este proceso vacilar tiene la forma de un canal. Es una gran depresión la que observamos aquí. Esto es lo que se conoce como el canal vacilar, sobre el cual va a estar descansando el puente y parte de la médula oblongada. Eso entonces en cuanto al proceso vacilar del occipital. Vamos ahora a hablar de la escama. La escama tiene una cara exocranial, que es la que observamos en este momento, y una cara endocranial. La cara exocranial, describiendo los elementos que presenta de arriba hacia abajo, tiene aquí primero una gran eminencia conocida como la eminencia occipital, que va a estar en relación con el cuero cabelludo. Por debajo de esta eminencia occipital encontramos aquí una pequeña protuberancia, la protuberancia occipital externa, la cual está seguida hacia abajo por una cresta, la cresta occipital externa, de la cual nacen estas líneas, la línea nucal superior o línea occipital superior, y la línea nucal inferior o línea occipital inferior. Mucho ojo con lo que acabo de mencionar. Tenemos primero a la protuberancia occipital externa, sobre la cual se encuentra o presta inserción al trapecio y al ligamento nucal posterior. Luego tenemos a la cresta occipital externa, de la cual nacen las líneas nucales, superior e inferior. Sobre la línea nucal superior se va a estar insertando el trapecio, el esternocleidomastoideo, el occipital, esos tres músculos que acabo de mencionar, se va a estar insertando a lo largo de la línea nucal superior. El trapecio, el occipital, el esplenio y el esternocleidomastoideo, esos cuatro músculos. Luego nosotros podemos observar por acá, que entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior, tenemos esta superficie rugosa, que va a estar prestando inserción al músculo oblicuo superior de la cabeza, y al complexo mayor de la cabeza. También podemos observar por acá abajo, esta otra superficie rugosa, por debajo de la línea nucal inferior, que va a estar prestando inserción a los músculos recto posterior, mayor y menor de la cabeza. Eso entonces en cuanto a la escama del occipital por su cara exocranial. Veamos ahora por su cara endocranial. Por su cara endocranial, la escama del occipital nos ofrece una estructura cruciforme, que está delimitando estas cuatro fosas. Estas cuatro fosas se las conoce como fosas occipitales, las dos superiores o fosas cerebrales, porque están en relación con el lóbulo occipital del cerebro, y las dos inferiores o cerebelosas, porque están en relación con los hemisferios cerebelosos. Estas cuatro fosas que acabo de mencionar se encuentran divididas por la presencia de las siguientes estructuras. En toda la parte media nos encontramos aquí nosotros con la protuberancia occipital interna. Recuerden que hacia afuera teníamos la externa. Acá estamos por dentro. La protuberancia occipital interna, la cual en estado fresco se encuentra en relación con la prensa de erófilo, o confluencia de los senos. Luego vemos que hacia arriba se encuentra un surco conocido como el surco para el seno sagital superior. Hacia los lados tenemos otros surcos que corresponden al surco para el seno transverso, o surco para el seno lateral, o seno horizontal, como ustedes quieran llamarlo. Si nosotros nos damos cuenta, los labios de este surco están bien delimitados. Vemos aquí un labio inferior y vemos aquí un labio superior, sobre los cuales se encuentra insertándose el tentorio, o tienda del cerebelo. Acá también podemos observar que el surco para el seno sagital superior tiene dos labios muy bien definidos, sobre el cual se va a estar insertando en cambio la oz del cerebro, o la falx cerebral. Hacia abajo, en cambio, podemos observar acá que por debajo de la protuberancia occipital interna tenemos una cresta, esta cresta que está aquí. Esta cresta es la que se conoce como la cresta occipital interna, la cual presta inserción a la oz del cerebelo. Y esta cresta hacia abajo vemos que se bifurca. Aquí estamos observando. Hay una bifurcación de la cresta occipital interna, sobre la cual discurre también el seno occipital. Pero bueno, la bifurcación de la cresta occipital interna hacia abajo forma esta pequeña depresión que está aquí, denominada como fosita vermiana, la cual aloja al vermis del cerebelo. Eso entonces en cuanto a la cara endocranial de la escama del occipital. Finalmente, tenemos a las porciones laterales, también denominadas como porciones condilias. Lo que primero le llama la atención son estas eminencias redondeadas que podemos observar, que se los conoce como los cóndilos del occipital, los cuales se van a estar articulando con las cavidades lenoidas del atlas para formar la articulación occipito-atloidea. Por delante y por detrás de los cóndilos, nosotros encontramos unos orificios. Los orificios, los agujeros condilios posteriores son inconstantes. De hecho, acá no los podemos observar. Y cuando se encuentran presentes, van a dar paso a la vena condilia posterior y por ahí a unas arteriolas, ramas de la arteria meningia posterior. Pero no son importantes. Y el hecho de que no sean importantes hace de que los forámenes condilios posteriores no siempre se encuentren presentes. Sin embargo, los forámenes condilios anteriores siempre están presentes porque son de suma importancia y acá los vamos a observar. Ahí está. Dense cuenta dónde está. Miren ahí. Y miren por dónde pasa. Esto que estoy señalando en este momento corresponde al agujero condilio anterior o conducto del hipogloso. Acá también se lo puedo observar. Sí, ahí lo estamos enfocando. Aquí está. Este que está aquí es el agujero condilio anterior o conducto del hipogloso. Fíjense bien por dónde está pasando. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este agujero denominado como condilio anterior o conducto del hipogloso va a dar paso al duodécimo nervio craneal. Es decir, al nervio hipogloso. ¿Qué más podemos describir en esta cara? Por fuera de los cóndilos tenemos estas superficies rugosas que están de color rojo que corresponden a la superficie yugular la cual van a prestar inserción a los músculos rectos laterales de la cabeza. Y si nos damos cuenta, tomando en cuenta el foramen magno, hacia adelante el recto anterior de la cabeza, hacia los lados el recto lateral de la cabeza y hacia atrás los rectos posteriores mayor y menor de la cabeza. No hay cómo perderse. El último detalle a describir es esta espina que está acá. Vemos que esta espina conocida como la apófisis yugular del occipital se articula con el proceso yugular del temporal y forman un pequeño orificio denominado como agujero rasgado posterior. De hecho, en este cráneo articulado se lo puede observar. Más o menos bien porque está articulado. Pero lo que señalé es este orificio que está aquí. se forma solo con un cráneo articulado por la articulación del temporal con el occipital. Este foramen que está aquí se lo conoce como el agujero rasgado posterior o foramen yugular sobre el cual va a estar pasando y esto es pregunta clásica de anatomía. ¿Qué pasa por el foramen yugular? Pasa la vena yugular interna pasa los nervios craneales 9, 10 y 11. Es decir, el glosoparingio, el vago y el accesorio acompañados del seno petroso inferior y por la arteria meningia menor. Y esto chicos es hueso occipital. ¿Qué pasa? Gracias.